DINERO 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 SUSCRÍBETE PARA MÁS VIDEOS Ay vas a ver que estoy aquí en este árbol wey Hey Ghost, aquí 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 vienen volando Les pegué, les pegué Hola Ahí va el otro, ahí va el tercero, el tercero A la coladera ¿Ya hay Predators? No, creo que no eh Apenas en la mañana que me desperté había Había un Diamante 4 No, pues me quedé Platino, ¿qué? Platino 2 Normal no se puede wey Si vas a usar a Super Ramp ¿Por qué? Ah, valió a ver Si eres un Madmai Va a tocar jugar defensivo A ver a ver GORU GORU ¿Tienes Platino 1 ese Body Diamante? Lo que es jugar con el tía hijo Wey porque voy con Perdida el año La rampage debe de estar bien rota con la rampa, ¿no? ¿Por qué? Pues por su mejora. ¿Cuál es? Dama atralladoras ligeras. ¿Qué es eso? O sea, de que tienes más balas, disparas un pico más rápido. ¿Qué es eso? 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 Me pide a lagar. No vale la antena, tú también puedes leer la antena. Aquí ahí, nos están llegando un time. Rompí a uno. ¿Qué es eso? Yo voy bien laggeado. No creo que sea buena idea de pelear esto. Yo tampoco. No, en esta no. O sea, sí voy laggeado. No, en esta no. Fon está aquí. Ami ping. ¿Qué es eso? Cómo dejar de haber. Draftito. Sí, ahí. Estoy en lakla. ¿Qué es el minuto? Pipe, descommute Oh, lo sabía ¿Están todos en el lado? ¿Qué? Están todos en el lado Están todos en el lado Estoy en el lado Están todos en el lado Hay res aquí Si vienen las ratas Están aquí güey, literal Un chapea arriba No rompí Vamos a irlo, ¿no? Si, si, si A la verga, no sé si se hace posible Ya están aquí, cacas Nada más me dieron un tiro, yo me voy Ya estoy muerto, yo no quiero salvar Si te pelas, ¿no? No No Tienes la leyenda esa de sniper güey Ah, pendeoso, no me metí A rampart Sí Tienes a pin Rampart ¿Quieres apuntarlo? Sí, estoy aquí en el medio No bangle No, 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 no Tienes ahí Están aquí Recuerde Tienes a Lincón Ese es un idiota, hermano. 70 en la banca. Está en la roca. ¿Qué? Escuché un pato aquí. Ya está atrás del de esta madre, güey. Oh, tengo un pato aquí. Trompeé un pato aquí. No. No, no. No. No, no. The one's on my left here. Right here. On the far left. I'm atleast or a vest? I don't know. He's just like... The one's on my left. I'm atleast. I'm atleast. I'm atleast. Rompí a un pat finder. Rompí casi al otro. 69. I'm atleast. I'm atleast. Eh, creo que le llega un tim por la espalda. Ojalá, güey. Hey, dejen tiros a este vato. Dejen tiros a este vato. Literal. Les llegó por la espalda, no? Les llegó por la espalda. Sí, sí. Might be fighting at the compound. My left over here. They are, they are, they are. I see them. The pat finder. Getting beamed. I'm gonna kill him. Got him. Nice. Here. Oh, almost par. I'm gonna bat. This team is playing like... The team behind us, man. Bangle, let them run away. No, no, Bangle. No, no, no. No, 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 no. Chucking a fried grenade. I got your back. That's what it was like. Yep. Pulse. Alright, this can't end. That's a fucking bull, man. That's a fucking speedy. Bro, these are fucking mozans, man. Dumbest fucking thing. 135 and two hits, bro. What? Oh, sushi how? Just running away. Like a fucking pussy ass fucking bitch, man. Like, fuck. Just fight. They're going for the res. Dead. I'm back. See him right here. One on me. I just got shit on bad. I hit him for 150. I hit him for 150 on blue. If you can maybe slide and res. You got it. You got the slide. You res. You drone. Oh, no. I'm smoking. I'm smoking. I'm smoking. Run. 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 Run, 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 run. Esta gente no trae nada, wey Dos equipos de pro si no la arman, wey Seguro que la 301 esta buena, wey Dos equipos de pro y no valen riata, wey, literal El caotic, y que quien sabe que, wey Y que imperial jamón, y no A few moments later Está subiendo un techo, conduit rota Tira, 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 tira Dos rotos, dos rotos No, bro Voy a reiniciar mi juego, wey Sí, tengo que hablar, wey Es que nunca me falla el interior, ahora está raro 400 Déjeme armar, reinicio Ah, invíteme, invíteme Oh, ya te tiraron cagando A mí A mí Sí, wey Checate la, checate la imperial 301, wey Que yo que, que está en meta esa, la 301, wey Ni siquiera se dio cuenta cuando le Ah, los últimos, con quien venías o qué, wey Ah, la hiciste cagando, wey Sí, te digo que la 301, está rápida A mí se va a decir que hicieron algo más aparte Sushi How, just running away, like a fucking, pussy ass fucking bitch, man Te tiraron al imperial, wey Seguir ríe Oh, sushi How, just running away, like a fucking, pussy ass fucking bitch, man Wey, siempre que está jugando caotic imperial metido en beat machine, wey Wey, siempre que está jugando, wey